Buenas tardes pequeños, hoy vamos a ver el tema clasificación de los seres vivos según su alimentación primero tenemos aquellos animales que se alimentan de carne que son denominados carnívoros, como por ejemplo este tigre, el tigre necesita cazar para poder comer su presa, luego tenemos a esta anaconda que también caza para poder alimentarse y por último en esta clasificación tenemos a esta tarántula esta se llama goliath porque también se alimenta de otros animalitos pequeños como por ejemplo pajaritos, luego tenemos aquellos animales que se alimentan de hierbas, frutas, verduras cereales y granos que son denominados herbívoros como por ejemplo este oso panda el oso panda tiene su alimentación a base de caña de bambú luego tenemos a esta hormiguita que se alimenta de hojas cereales, granos ¿sí? y tenemos a este animalito que es un tucán que su alimentación es a base de frutas luego y por último tenemos a los omívoros que son aquellos que se alimentan de frutas, verduras y también carne como por ejemplo a este animalito que se llama armadillo luego tenemos a este animalito que es un mono que también se alimenta de frutas, verduras y carne y por último tenemos a esta a esta piraña ¿sí? la piraña nosotros pensamos que come carne pero la herida además de comer carne come algas también que encuentra en su lugar de hábitat esta es la clasificación de los animales según su alimentación espero que les haya gustado las funciones vitales nutrición como ya sabéis los seres vivos necesitan alimentarse esa es la función de la nutrición según su tipo de alimentación pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros los animales herbívoros se alimentan de plantas y hierba pueden comer tallos, hojas, frutos, semillas o raíces como esta altísima jirafa los animales carnívoros se alimentan de carne tienen que cazar o comerse otros animales para poder alimentarse estos animales tienen feroces dientes grandes y afiladas garras y en el caso de las aves picos muy fuertes para poder cazar a sus presas los animales omnívoros son carnívoros y herbívoros a la vez comen carne y vegetales los cerdos y los osos son omnívoros y ¿sabéis quién también? las personas los seres humanos somos también omnívoros nos podemos comer un pollo asado o una buena ensalada con su lechuga y su tomatito